¿Qué tal festivaleros? Sean bienvenidos a un nuevo video. Todo el mundo se estaba preguntando qué pasaría con los eventos de terror en los parques de la cadena Six Flags. Hace unos meses, varios parques alrededor del mundo dieron a conocer que sus famosos eventos de terror serían cancelados, producto de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, la cadena Six Flags no había anunciado nada sobre qué sucedería con su Fright Fest hasta el día de hoy. En el video anterior pudimos conocer cómo el corporativo lanzó una encuesta para saber cómo los visitantes les gustaría que fuera su evento de terror, poniendo las condiciones de que sería un evento más tranquilo a comparación de los anteriores, con nuevas dinámicas, hasta con un nuevo posible nombre. Todo esto basándose en que sería probable que aún no existiera una cura contra el COVID-19 y poniendo a consideración si el público estaría dispuesto a visitar los parques. Todo apunta que las encuestas realizadas por los visitantes fueron totalmente consideradas para la creación a lo que el día de hoy la cadena Six Flags ha anunciado como su nuevo evento de temporada de terror, En este video te daré a grandes rasgos lo que consiste este evento. En descripción podrás encontrar el link de la información original. Además, doy un amplio agradecimiento a mi buen amigo The Coaster Nerd por haberme informado de la excelente noticia. Para comenzar, este anuncio ha salido solamente para los parques Six Flags Over Georgia, Six Flags America, Six Flags South Louis, Six Flags Great Adventure, Six Flags Frontier City, Six Flags Fiesta Texas y Six Flags Over Texas. Mientras que en parques como Magic Mountain, Great America y New England siguen bajo el mismo nombre según las páginas oficiales. Es probable que esto pueda cambiar más adelante. Cada uno de los eventos marcan fechas específicas, solo fines de semana, variando entre ellos sus fechas de inicio. Six Flags menciona que traen consigo una nueva celebración, pero mantienen su eslogan con un ligero cambio. El original, Thrills by Day, Fright by Night, a Thrills by Day, Chills by Night. Lo que a su traducción podría ser días de emoción, noches de escalofríos o noches escalofriantes. Durante el día Al igual que en la diferencia de fechas y nombres en los parques, basado en sus páginas de internet oficiales, estas presentan una descripción distinta. Sin embargo, la idea del evento es general, así que los agregados de cada parque los mencionaré al final de cada apartado. Durante sus días de emoción, el Hallow Fest ofrecerá en todos sus parques actividades de temporada para toda la familia. Como lo son fuegos artificiales, shows y espectáculos temáticos, estaciones de selfies para que puedas sacarte una foto con tus acompañantes en un ambiente terrorífico. Increíble decoración de Halloween por todo el parque, laberintos de heno y en su mayoría el famoso sendero de Dulce o Truco, donde los visitantes recibirán muchas golosinas. En los agregados, Frontier City anuncia concursos de disfraces, The Little Monster Maze, un laberinto exterior para los más pequeños, y Thimbert Town, donde a través de este pueblo se podrán detener a tomarse selfies en puntos específicos. St. Louis, con su regreso de los famosos shows Love at First Fright y Dead Man's Party, trasladándolos al exterior. St. Louis, y Over Georgia, con espectáculos de magia sin contacto físico, cinco zonas con personajes no tan espeluznantes, historias de Halloween contadas en el trayecto, en el Railroad, y dulces empaquetados que se ofrecerán en todo el parque. Encontramos que durante el día, el evento ofrecerá un nivel de terror bastante familiar, pero para aquellos que buscan un terror un poco más elevado, ¿qué es lo que ofrecerá este nuevo evento? Por la noche. Como se venía pensando, las atracciones de terror en este nuevo evento no son como tal una opción, pues todas las actividades serán realizadas al aire libre, esto con el fin de obtener la seguridad de todos. Por lo tanto, Hallow Fest se centrará en crear espacios al aire libre, completamente aterradores a partir de las 6 o 7 de la noche, es decir, lo que comúnmente conocemos como scare zones o zonas de espanto. Por lo tanto, Hallow Fest apuesta a destacar con efectos especiales como lo son la combinación de luces y máquinas de humo, y por supuesto, música de ambientación que solo con escucharlo te haga sentir terror hasta lo más profundo de tu cuerpo. Si te preguntas si habrá talento asustando, la respuesta es un agradable sí, sin embargo, estos estarán cumpliendo una sana distancia con el visitante. Ahora, en el caso de Six Flags St. Louis, menciona que sus atracciones de terror serán transportadas a un ambiente exterior. Menciona nombres como Vampire's Bar, Clones of the Black Top Circus y Black Clot Creatures. Lo que me hace pensar que los parques podrían realizar sus atracciones en espacios abiertos, sin manejarlas como zonas de espanto, tal es nuestro caso como las atracciones realizadas en el bosque de Six Flags México. Hallow Fest, sin duda, trae una innovación a lo que era el Fright Fest de la cadena, con el fin de no propagar ningún germen de origen humano o sombra. Y tal vez la pregunta que todos están haciendo en este momento es, ¿cómo lograrán estas medidas? A continuación, les presento las medidas que Six Flags pone en nuestro conocimiento. Como primer punto, deberás realizar una reservación para poder asistir al evento, tal como se vienen manejando las reservaciones en los parques ya abiertos. Todos los miembros del equipo, incluidos los espantapájaros y los invitados de dos años en adelante, deberán usar máscaras que cubran la nariz y la boca mientras estén en el parque. No se operarán laberintos interiores, casas embrujadas o espectáculos interiores. Algunos senderos embrujados y zonas de miedo se operarán al aire libre, con un distanciamiento social estricto. Un número limitado de asustadores nocturnos siempre permanecerá al menos a seis pies de distancia de los invitados y entre sí. Los visitantes que vean entretenimiento al aire libre estarán separados por al menos seis pies. Los accesorios, juegos mecánicos, restricciones, los pasamanos y las instalaciones de los comedores y los baños se limpiarán y desinfectarán con regularidad. Se ubicarán múltiples estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos a base de alcohol en los parques para uso de los huéspedes y miembros del equipo. Hasta este momento, Six Flags México no ha comentado nada sobre qué sucederá con el Festival del Terror. Las preguntas que quedan por hacerse son, ¿tendremos nosotros Festival del Terror este año? ¿De ser así, se llamará igual o cambiará su nombre a Hallow Fest u otro? ¿Tendremos atracciones de terror al aire libre en espacios como el Bosque, el Backlot de Boomerang o en el estacionamiento gótico? Me encantaría saber tus opiniones de estas preguntas en los comentarios. Y en Festivaleros eso es todo por este video, muchas gracias por llegar hasta el final y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales que están apareciendo en la descripción. Muy pronto tendremos más información sobre qué sucederá con Festival del Terror 2020. Esperando que se encuentren muy bien ustedes y su familia, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.